Guardi, Francesco, un capricho arquitectónico. A través de un arco, una plaza se abre y una amplia escalinata conduce a un monumental edificio. La escena está salpicada de detalles accesorios, como las sábanas tendidas en el balcón o los nobles elegantemente ataviados que dan unas monedas al joven mendigo. Todo esto anima y alegra el cuadro. Aunque se trata de un paisaje urbano inventado, Guardi utilizó elementos de su ciudad natal para crear un paisaje veneciano plausible. Guardi debe mucho al ejemplo de Canaletto, un artista con el que siempre se le ha relacionado y que fue quizás su maestro. Pero a diferencia de la técnica precisa de Canaletto, el estilo de Guardi se caracteriza por la libertad y la espontaneidad de la pincelada, que añade una gran sensación de brío a la escena. Lleno de elementos románticos, semi-inventados, Guardi prefiere interpretar Venecia más que reproducirla, captando un destello de luz y movimiento que está ausente de las interpretaciones de la misma ciudad por Canaletto.